¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andá, andá! ¡Andá, toro! ¡Andá, toro! ¡Bien, toro! ¡Tranquilo, Pato, tranquilo! ¡Jugá, Pato! ¡Jugá! ¡Tranquilo, Nico! ¡Modelo, modelo, modelo! ¡Modelo, modelo! ¡Epa! ¡Llevan! ¡Bien, toro! ¡Fueron, fuera! ¡Fueron, fuera! ¡Fueron, fuera! ¡Fueron, fuera! ¡Fueron, para la barrera! ¡Fueron, el Ojeo! ¡Fueron, fuera! ¡Con un tipo en el palo! ¡Fueron! ¡Fueron, fuera! 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 Está bien, está bien, igual, toro, dásela. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Bien, Motti, bien Motti. ¡Son dos, son dos! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Manejamelo! ¡Marejamelo! ¡Quién salió! ¡Dale! ¡Andá saliendo! ¡Buenas! Llegale, llegale, llegale. Llegale, Luis, llegale. Llegá, Nico, llegá, Nico, llegá, llegá. Muy bien, Luis. Pato, Pato, mirá para acá, mirá para acá. Fuele, fuele. Muy bien, muy bien, está muy bien. Nada. Profe, profe, todo grito fue. Profe, fue todo grito. Profe, todo grito fue. Todo grito, todo grito, profe, cobraste. Todo grito. Están bien, muchachos, están bien ahí. ¡Maco! ¡Mate! ¡Ganamos arriba! ¡Dale, dale, terminalo, terminalo ahí! ¡Muy bien! ¡Bien, Recep! ¡Sigue acá, sigue acá, le fue acá, le fue acá. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Guido, tranquilo, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Más arriba! ¡Muy bien! ¡Por qué bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sí, Juan! ¡Te van, te van! Ahí Tato, hasta ahí, hasta ahí Arriba Toro Arriba Toro Muy bien Solo, solo, solo Dale, dale, molesto, molesto ¿Te va? Sí, Patricio Bien, bien la presión viejo Bien la presión, dale, dale, dale Bien, dale, dale, dale Tomámonos Ahí va Ahí va Muy bien, está muy bien Para el otro lado, Guido Buena, buena, sigue acá Qué malo, juego Guido Está bien, está bien No tenés conmigo No tenés conmigo Comiste? Dale, dale Vení, vení Están los dos juntos, háblense Sí, Tato Dale, que estás para comer ahí Dale Dale, Che, muy bien No nos motes, vamos ahí No nos motes, vamos ahí Aca, motes Bien, yo Bien, Toro Bien, Cristiano Bien, Cristiano Bien, Cristiano Aca, aca, recente Ahí ganaste vos Sí, línea Fuera Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pasá la pelota, Nico! ¡Pasála, pasála, pasála! ¡Buenas! ¡Dale, dale, dale! ¡Toro, quedate en una, Toro! ¡Pato! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No dejés pensaba! ¡La pala, la pala! ¡Dale, Chile! ¡Dale, Chile! ¡Dale, Chile! ¡Nico, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Toy, estoy, estoy! ¡Eso! ¡Sí, Daniel! ¡Dale, un poquito! ¡Vayan saliendo ahí! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡No, no vayas! ¡Cerrán, Mati! ¡Cerrán, Mati! ¡Dale, Axel! ¡Dale, Axel! ¡Dale! ¡Dale, Axel! ¡Vamos! ¡Eh, dale! ¡Un poco más todo! ¡Dale! ¡O fue! ¡Cambio! ¡Pato, Dani! ¡Haga el cambio! ¡Lo, Brando! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Ahí se te ignored! ¡Dale! ¡Dale,naz! ¡Annaz! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Llegale, Tito! ¡Llegale! ¡No! ¡ Summit! ¡边, bite! ¡Llegale! ¡Fuego, hombre! ¡Name! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Dale, bale la gaita! Dale la vuelta, dale la vuelta Tato Ahí anda cerrándolo Ahí, ahí, cerralo, cerralo Arriba Ahí nomás, Tito No me pregunto, ¿sabes cuánto? 20 van a ir Cerralo Buenas, Toro ¡Buenos! ¡Buenos, muy buenos! Ellos están entrando re fácil Con dos fases, uno O quizás ellos son muy arquitectos Y lo hacen bien Estamos durmiendo en el No, 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 no El tema es que si pasa Que no tire ¡Buen, chile! ¡Buenos! ¡Buenos, viva! ¡Mirá! ¡Ahí, ahí! ¡A ver te vas, Che! ¡Buenos, olé! ¡Vol hemos, ole, vol hemos! ¡Ajá, no! ¡Eh! ¡Eh, carajos! ¡Inha, c kecil! ¡Inha, así, pe'or! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fer, están juntos! ¡Están juntos! ¡Dale, háblense! ¡No quiero que se hagan serias! ¡Háblense, boludo! ¡Bien, vení! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está bien, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No nos metemos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está bien, jugo! ¡Bien! ¡Joder! ¡Al revés, Pau! Ahí, ahí. ¡Ahí Fer ahí, ahí! Te van, te van, llévalo, llévalo, llévalo. ¡Vamos! Tranquilo, Toto. Eh, Guido, fíjate, cuando pasa lag, no te quedés para bajar, boludo, cerraste al medio, cerra al medio, eh, ahí no tenés que ser opción de pase, vos cerrá al medio, porque perdemos la pelota y no queda nadie, cerrá al medio. Que vaya nomás, que vaya nomás. Cerrá al medio y decíle a Tito que está ahora acá, que viene a hacer pase él. Acercate más, a lao, acercate más que no hay nadie, boludo. Dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Dale la vuelta, dale, dale, dale. Ahí, Fer, ahí, cerrado, cerrado, cerrado. Dale, 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 dale ¡Bien! ¡Bien,喔! ¡Bien, Sech! ¡No saben nada! ¡Tiene la espalda! ¡Cuidado! ¡Mapala, eh! ¡Tiene la espalda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Parao, Lauti! ¡Parao! ¡Vaya, Tauro! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Tauro! ¡Buenas, Tauro! ¡Tato! ¡Tato! ¡Llévalo, Tato! ¡Andá, Tito! ¡Andá, Tito! ¡Llévalo, Tato! ¡Llévalo, Llévalo! ¡Llévalo, Llévalo! ¡Ven ahí! ¡Epa! ¡Bien, Llévalo! ¡Dale, Llévalo! ¡Dale, Llévalo! ¡Dale, Llévalo! ¡Dale, Llévalo! Bien, Fer parándote. ¡Bien, Fer! Un momento de la minuto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasito a la izquierda, Fer! ¡Que no la pasa acá! ¡Fue! 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 ¡Esa fue Dios ese peor que la que acababa de cobrar! ¡Dale! ¡Hablamos los dos de tarjeta! ¡Hablamos eso! ¡No hay! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Desastroso! ¡Dale! ¡Sí! ¡Fue! ¡No es malo, desastroso! ¡Fuera! ¡Vente, mamá, vale! ¡Vente, mamá! ¡No te ha quejarse, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Veémonos! ¡Veémonos! ¡Dale Lilia! ¡Dale Lilia! ¡Vale! ¡Dale Lilia! ¡Línea! ¡Campiado! ¡Para para para para! ¡No tires la pata! ¡No tires la pata! ¡Jugá! ¡Jugá dale! ¡Jugó el primer tiempo! ¡No tires la pata! Cuando atacamos tenemos que estar bien pegados a la línea ¡Está todo! ¡Camine, camine! ¡Dejá lo que se la pasa al arquero, boludo! ¡Ahí está bien! ¡Dale, dale! ¡Bueno! ¡Dale, llegá, llegá! ¡Dale! ¡Dale, llegá, llegá! ¡Dale! ¡Dale, llegá! ¡Dale, llegá, llegá! ¡Esperemos! ¡Liña! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Dale la vuelta! ¡Dale! Mati, hablale, suelto quemada, dale. Dale, cerrado, cerrado. Es Amarillo, es Amarillo, es Amarillo. Lo tenés que echar, eh, lo tenés que echar, eh. Está bien, está bien. Lo tenés que amonestar, tenés que frenar el partido para echarlo. No, 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 no he parado de hablar. ¿Está molestado? ¿Estamos en estado? ¡Es piso! ¡Es piso! ¡Es piso! ¡Están muy colgados! ¡Vamos ahí! ¡Bien! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! ¡No! ¡No! ¡Esposo! 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 ¡Escorra rusa! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla, juez! ¡Es amarilla, juez! ¡Es amarilla, juez! ¡Para un lado te cobran una cosa, para el otro no te cobras, boludo! Eh, allá vas a ver que patee termina en el piso la próxima que pasa te pula a full, boludo te pula a full no la hizo por la cara, no lo cobró porque la cobró en manita, boludo abajo al palo, al cero abajo, tanto Dani Dani dale, Mote ahí pateemos, boludo, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale ahí no más, ahí no más Guido ahí no más, ahí no más Guido ahí no más, ahí más adelante Gato Fer ahí no más Fer Fer vamos vamos ascd ya ya dale la vuelta dale la vuelta llega, три, saca la vuelta hacemos la pelota bien, dale ¡Dale! ¡Llegatelo! ¡Tato, dale! ¡Tato, dale! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Tato! ¡Bien, bien, bien! ¡Adevantá la línea! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Una más, Tato! ¡Una más, Tato! ¡Jueves! ¡Full! ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Está tirado, jueves! ¡Jueves! ¡Fuelta el arquero! ¡Jueves! ¡Fuelta el arquero! ¡Jueves! ¡Vale! ¡Es nuestra, eh! ¡Fuelta el arquero! ¡Es nuestra, es nuestra! ¡Dale, dale, dale! ¡Es nuestra! ¡La teníamos nosotros! ¡Ya la teníamos nosotros! ¡La teníamos nosotros, sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, sí, dale! ¡Sí, sí, dale! Estoy escuchando a vos todo el partido. ¿Sí? Pero no le falté respeto ni una vez. ¡No! ¡Ni una vez! ¡Ni una vez! ¡Ni una vez! ¡Le falta respeto! ¡Tenés el video ahí, eh! Yo creo que tendría que dejarlo de trabajo. ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Que trabaje bien, entonces! ¡No, no le haces un trabajo! ¿Vos se equivocan a un pase? ¡Más vale, sí! Pero en ningún momento le faltamos respeto. ¡No dije que le faltó respeto! ¡Sí, me lo acabé de decir! ¡Me lo acabé de decir! ¡Sí, me 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 lo acabé de decir! ¡No! ¡Porque no son las formas esas! ¡No la errónea es la de él! ¡No la de él! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, pero después te empiezo la de él! ¡Pero yo le digo! ¡La pelota es mía! ¡Sí, sí, dale! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo le dije? ¿Qué estoy escuchando al lado? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije que tenía la pelota? ¿Depós miré el video? ¿Depós miré el video? ¿Qué visto? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Va, no! ¡Seguro boludo! La coja, la logra. ¡Ahora! No! No, no, mirá. Ese es el tipo más limpio del mundo. El tipo más limpio del mundo te lo dice. Sí, 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 sí. ¡Tenés razón! No es así. ¿Yo no? ¡Perfecto! Me tampoco, él tampoco. ¡Perfecto! Listo. ¡Perfecto! Dale. Decíle algo él también. Pero decíle algo... Pero decíle algo él también. ¡No me digas a mí solo! Bueno, vení y me preguntaste algo. Me estoy diciendo que tenía mucho al lado. ¡Dale, dale! ¡Espale, hijo! ¡Espale, hijo! ¡Espale, hijo! ¿Lo escuchaste? No, porque después yo pido algo y me quedas aprivo a mí. Vos vení y me preguntaste algo. Ah, estaba dando vueltas. ¡Dale, muy bien! ¡Dale, dale! ¡Dale una vuelta, dale una vuelta! ¡Ordená, Dani, ordená! ¡Está la vuelta, está la vuelta! ¡Cogí! ¡Muy malo! ¡Solo, solo! ¡Bien, papá! ¡Muy buena! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Muy malo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati! ¡Mati, llega aquí! ¡Dale! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la vuelta! ¡Dale! ¡Dale la vuelta! ¡Ah, le gritaré la corada! No te puedo creer. 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 No tenías a nadie de cerca. A nadie me habla tampoco. Que no tengo a nadie. No tenías a nadie de cerca. ¡Mano! 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 ¿Están tus compañeros? ¡Lleva! 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 ¡Pasá la pelota! ¡Pasá la pelota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toda! 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 ¡Presión! ¡Presión! ¡Arriba! ¡Arriba! Este es el último, ¿no? ¿Se bajó uno? Sí, este es el último. ¿De dónde te viniste, vos, que viniste en la bici? ¿Hm? ¿De dónde te viniste, que viniste en la bici? ¿De mi casa? No, en Munro. No sé si se conoces. Es pasando el puente que está acá, en Balvin. ¡Piso! ¡Piso! Ahí, a la avenida, todo derecho, con los 15 cuadros y después otros 15 por adentro. Ah, entra todo. Sí, pero... para arrancarse de ejercicio. ¡Para! 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 ¡Pero es tremendo! ¡Gala el peso, no! ¡Gala el peso, duro! ¡No, no, no, no! ¡Pi toco! ¡No! ¡No la ves acá! ¡No la ves acá! ¡No la ves acá! ¡Dale, juez! ¡No, no, no gané más! ¡No, no gané más! ¡Dale! 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 ¡Vamos a la bala! ¡Vamos a la bala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Cerca! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bueno, bien! ¡Bien, bueno! ¡Y cuantos amarillas no combates! ¡Cambio fue! Siempre lo mismo, pues siempre. ¡Fer! 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 ¡Cambio fue! ¡Fer! ¡Cambio fue! ¡Fer! ¡Cambio! ¡Fer! ¡Dale! Eh, pato, andá en medio, ordenale. Dale, ahí vamos. Mira amarilla, no es amarilla. Mira amarilla, no es amarilla. Está bien, Tato, no le explico más, que después viene el video. No hablemos más, dale. No hablemos más. No hablemos más. Pero esa no es amarilla. Bueno, pero entonces los fetos... No le podés hablar porque los fetos... ¡Eh, Tato! ¡No se separen! Siempre me saca amarilla por hablar. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Dale, dale! ¡Los volantes arriba! ¡Los volantes arriba! ¡Los volantes arriba! ¡Los volantes arriba! ¡Llevado, Tato! ¡Pues, no! ¡No, la calentura, todo! Pero no... Son las formas. ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Hasta ahí, hasta ahí! Hasta ahí, hasta ahí, no corras, no corras al pedo No corras al pedo Eso, ahí, ahí, dale Ahí está, se pasa al medio, ahí se pasa al medio Tiene que tapar Estamos tocando en tiempo Corra que no tiene que correr No hay espacio Trae motes, trae, traslada un poco, dale, dale Una arriba, eh, una Se va, se va Dale, dale Cambio, juegue Juegue, cambio Cambio Tranquilo, empezá Tranquilo, dale Saca barita por todo, dale Más atrás, tanto, más atrás que ahí vas a correr al pedo Ahí venís cerrando para acá, que la vuelva a tocar para atrás Eso, eso, amigo, que la toques para atrás Apretalo, apretalo ahora, apretalo ahora, apretalo ahora Pato, ahí apretalo ya Eso, eso, eso Arriba, arriba, arriba 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 Aprovechá Juega, juega, juega Juega, juega Juega, juega, juega Juega, juega, juega Toda, toda Tranquilo ahora Tranquilo ahora Sí Vale, dale Llegate, levante, va Llegalo, llégalo Ahí lo va, ahí lo va Vuelo, lo saqué No, no, a mí Vamos, 30, a cero A mí, agarra acá Vení, vení, dale, dale la vuelta Dale la vuelta Dale, no, Guido Dale, dale, dale Para allá, la dejo ahí Ahí nomás Juega Juega, juega Juega, juega Vámono, mono Vámono, mono Vámono, mono Vámono Cambio, Toro, vení Cambio, juega Cambio, juega Vámono Vámono Toro Vámono Que sobra, que sobra gente Bote Vamos a tenerla, vamos a tenerla Dale Tanto está ahí No lo suba, no lo suba Que la lleven ellos Pasale, pasale Pasale, pasale Bien Es eso, es eso Juega, va, se va Juega, va, se va Dale, se va, se va Dale, se va, se va Dale, se va Dale, se va al medio Pasá el medio vos, dale Pasá la pelota Pasá la pelota, dale Pasá la pelota, dale Ahora voy a empezar, dale Tranquilo, tranquilo Pará, pará, pará Llevan Llevan Bien, está bien Vamos presionando Presionando ahí, dale, dale Turco, dale Dale, dale, Tanto Dale, dale, Tanto Dale, dale, Tanto Dale, dale Ahí no más Ahí no más, ahí no más, Tanto Ahí no más, Tanto Ahí no más Ahí no más ¡Que no pase! ¡Tato, Tato! ¡Listo! ¡Mono! ¡Nagüe! ¡Mirando! ¡Tato! ¡Mirando más! ¡Dale la vuelta! ¡Dale! 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 ¡Un poquito más Tato! ¡Más! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Juana, Mote! ¡Juana! ¡Ya, Mote! ¡Con tu chis! ¡Con tu chis! ¡Metalo ahora! ¡Metalo ahora! ¡Vamos a pelear ahí! ¡Vamos a asentarnos! ¡Vamos! ¡Bueno, en la segunda boca... ¡Dani! ¡Dani! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, guay! Buenas, buenas ratos, buenas Daniel, bien Dale, dale Dale, juega, juega Pétalo, tato, pétalo, tato Tranquilo, tranquilo Tranquilo, parado, parado, parado Eso No, Cristian ¿Está bien, tato? ¿Está bien, tato? Buenas, tres Una Mano abajo, juega No, no tocó nada No, tocó, no tocó Arriba Dejalo, dejalo, dejalo Dale, juega Dejalo, dejalo, dejalo ¿Qué querés? No vengo No, le da la falta ¿Qué querés? Por eso, le tiene que jugar ahí ¿Qué va a hacer? ¿Laterale no se fue? No tocó nada Dale Cuállate, juega Atadita, cerrá, cerrá No podés filtrar ese pase No podés filtrar ese pase Muy buena, Pato Muy buena, Pato ¡Hey, Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel! Está bien, Pato Está bien, dale Dale Tato, volvés vos Volvés vos Volvés vos Que Dani está lejos Dale, dale, dale Ahí nomás, Dani Cuidate ahí Dale, dale, Mote Dale, dale Más rápido Andá subiéndolo, Tato Alco Alco No, no No, no Eh, eh No tenés el pelo No, no, no Vení, vení Vení, vení No, no, no No, no, no ¡Manito! ¡Vamos! Pato, con la espalda ¡Mono! ¡Mono! ¡Mono!